...durante dos días, representantes de instituciones de 18 países de la Unión Europea y de 10 países asociados, se reúnen en Madrid para tratar la movilidad de los investigadores en Europa. El proyecto, bajo el nombre Euroaccess Top 2, pretende dar apoyo a los investigadores que opten por Europa para desarrollar su trabajo científico. Porque el hecho de que el gran proyecto de Euroaccess Top 2 empiece su singladura aquí en Madrid, pues es muy significativo. En un momento en el que el espacio europeo de investigación es una necesidad de primer orden para Europa, poder contribuir en algunos de los aspectos que pueden configurar este espacio europeo de la investigación es un honor, es una oportunidad y que sea FECID quien lo coordine, pues también lo es así. Este nuevo proyecto está liderado y coordinado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, para quienes los investigadores son lo primero. Uno de los grupos de interés claves para FECID son los investigadores. FECID en todas sus facetas, en los cinco vectores en los que realiza su gestión, atiende al colectivo investigador, tanto del sector público como del sector privado, tratando de dar respuesta a sus necesidades. Para facilitar el trabajo y la movilidad de los investigadores por España, FECID ha editado la Guía del Investigador Extranjero en España 2011. Esta guía, es la tercera edición que hacemos de la guía, está en español y en inglés y tiene toda la información que un investigador cuando llega a España necesita para su vida personal. Tiene que ver con visados, con colegios, con sanidad, seguridad social, cualquier aspecto de la vida personal del investigador al llegar a España a investigar en un centro. La Comisión Europea aporta tres millones de euros al proyecto RACCES Top 2, que tendrá una duración de 36 meses.